La empresa de correos de Chile es una empresa estatal y autónoma dedicada al servicio de correspondencia, giros postales y al mercado de envíos y encomiendas nacionales e internacionales, cumpliendo así con las funciones del servicio postal universal. La labor que no son, nos realizan los 23 carteros que deben recorrer una cantidad cercana a los 20 kilómetros diarios, con una carga aproximadamente de 15 kilos, convierte a la labor de carteros en un trabajo bastante agotador. Eso significa 16, 20 kilos en los hombros. ¿Y qué es lo que significa? ¿Qué es lo que lleva esto? A que los carteros con el tiempo, el funcionario de cartero empieza a sentir los problemas que es a la columna. Normalmente son problemas a la columna y ya con los años el funcionario prácticamente ya tiene que ir mermando la carga también. Pero por estos días la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social realizó un importante anuncio. Se tomó la decisión por parte de la Comisión Económica Nacional del Ministerio del Trabajo de considerar la labor de carteros de correos de Chile como trabajo pesado. Hoy día los chicos de OZONO están recién conociendo esta noticia. Están muy contentos ellos. ¿Por qué? Porque se pueden ver mermados la jubilación en 10 años. Eso es un gran logro para ellos. Nosotros vemos día a día el esfuerzo que hacen los carteros, como también lo puede reconocer la comunidad cuando ellos llegan con sus bolsitos y sus cartas a su domicilio. Con esta medida y a través de un dictamen del Ministerio del Trabajo, se les permitirá jubilar con 10 años de anticipación a partir desde el 1 de septiembre de este año, lo que causa un impacto bastante positivo entre los más de 2.700 carteros en todo Chile. Para la asignación de esta medida se consideraron las largas caminatas con pesos a cuestas, las corridas para salvarse de los ataques de perros, las altas temperaturas en el norte, el frío extremo, las lluvias, la escarcha y la nieve en la zona neutral. Así es que para ellos que están acostumbrados a entregar por carta las buenas y malas noticias, de seguro esta será una buena noticia. Se despide atentamente, Imagen Televisión.